Yo no quiero un doctor, yo quiero una enfermera que me examine el corazón Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedan ayudar Oye, mi alma se parte Baby girl ¡Eh! Estoy enfermo de amor X2 Es enfermo de amor, estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor X2 Estoy enfermo de amor, estoy enfermo de amor x2 Yo no quiero talenol, yo no quiero amor Yo quiero una enfermera que me examine el corazón Yo no quiero doctor, yo quiero baby Yo quiero un ensayo.